Idealmente, las personas adultas mayores deberían desarrollar sus vidas en sus propios hogares, junto a su familia y seres queridos. Sin embargo, en muchos casos, la persona adulta mayor prefiere vivir en una institución, ya sea porque en su familia sufre de negligencia o porque padece de alguna enfermedad que requiere de cuidados especializados. Para estas personas es muy importante escoger el centro que más se adapte a sus necesidades y en el que pueda desarrollarse de manera más plena. Lo mejor es que estén en su casa, o sea, el mejor lugar para estar en su casa. Pero cuando en su casa están solos, que es lo que está pasando ahora, porque los hijos tienen que salir a trabajar. Generalmente ahora trabajan los dos, no hay quien lo cuide, entonces pasan todo el día solos frente a un televisor. Sin moverse, alimentándose, no de la mejor manera, y eso va en detrimento de su salud. Cuando se llega a esa condición, es mejor llevarlo a una institución. En primer lugar, existen hogares de bienestar social, en los que la persona o su familia debe pagar un monto muy pequeño por los servicios, y hogares con fines de lucro, en los que este monto es mucho mayor. Estos son centros de larga estancia, pero además existe la modalidad de centros diurnos. Los centros diurnos son lugares donde la persona va en el día. Igual tienen todo un plan y un programa de actividades para que el adulto mayor se desintegre. Generalmente es de lunes a viernes y en un horario probablemente de 7 de la mañana a 4 de la tarde o a 3 de la tarde. Otros aspectos a considerar a la hora de escoger un hogar son los servicios que ofrece la institución, la cercanía a la familia y la opinión de las personas adultas mayores que vivan allí. Es importante que usted visite varias instituciones antes de elegir la definitiva. Lo más importante es investigue, aunque sea un lugar privado se tiene todo el derecho de llegar y preguntar. A ver, ¿qué plan tienen? ¿Cómo manejan la terapia física? ¿Qué hacen con la terapia ocupacional? ¿Tienen enfermera? ¿Tienen nutricionista? Hagan las preguntas necesarias. Hable con los adultos mayores que están en la organización. Puede ir a preguntarle sin ningún problema. Si en la organización tienen eso como top sector, entonces algo no está bien para empezar. Usted lo siente, lo siente al lugar y si huele rico, si usted ve a la gente sonriendo, si ve a la gente conversando con usted, son indicios de que algo está bien. Pero si entre, ve a la gente ahí sentada, sin hacer nada, el lugar huele feo, son indicios de que algo no está bien. Por otro lado, una vez que la persona adulta mayor ingrese al centro, es importante que su familia se mantenga presente en su vida y se involucre con la institución. Esto no solo le permitirá seguir compartiendo con su familiar, sino que también le facilitará la fiscalización de la labor de la institución. Lo importante es que la familia no se desligue, que sigan siempre atentos, que estén muy de la mano, que puedan estar viendo a la persona, que puedan estar hablando con la persona, que se involucren en las actividades de la institución, que hay bastantes actividades, que de vez en cuando lo lleven a darse una vueltita. Un almuercito fuera de la institución también eso es sano. Pero que estén siempre involucrados en el proceso es muy importante revisando porque se convierten en auditores del mismo proceso. Son los familiares y los adultos mediales los que nos dicen si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Esperamos que su ingreso a una institución represente un cambio positivo en su vida y que ésta cumpla con sus necesidades físicas y emocionales. Recuerde que si llega a sufrir de algún problema con la institución puede denunciarlo ante el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor al número 2223-8283 o en la página web www.conapan.go.cr